Hola, soy Ana Figueroa y el día de hoy vamos a hacer un smash cake. ¿Qué significa eso? Son los pasteles que nosotros le ponemos a los niños chiquitos que cumplen un año y que pueden ellos agarrarlos, jugar, embarrárselo en la cara y bueno, claro que tomarle fotos, que eso es lo que queremos, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar un patrón, aquí yo tengo el número 1, que yo bajé de internet. Cualquiera foto que ustedes quieran utilizar está bien. Y vamos a utilizar un papel pergamino que vamos a poner arriba y lo que vamos a hacer es trazarlo utilizando candy melt para que tengamos una figurita que vayamos a poner arriba del pastel. Entonces yo voy a tomar este candy melt, que yo ya lo tengo derretido. Lo que hice fue poner las grajeas dentro de nuestra manga, lo metí al microondas 30 segundos, paré, lo volví a mover, 30 segundos, otra vez, hasta que esté en la consistencia que yo deseo. Ahora voy a cortar la parte de aquí adelante y vamos a trazar. Queremos que esto nos quede un poco gordito para que cuando lo pongamos en el pastel no se nos rompe. Y le vamos a poner un poco de granillo blanco para que le dé un toque diferente. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ponerlo en el refrigerador unos 10, 15 minutos a que esté durito. Mientras tenemos el número en el refri, vamos a colorear nuestro glaseado y yo estoy utilizando Color Right para tomar este color que es color como aqua, más o menos. Puede ser rosa para niños, aqua o azul para niños, como ustedes quieran pintarlo. Y vamos a tomar nuestra espátula y vamos a comenzar a glasearlo. Ya tenemos nuestro pastel que es de 6 pulgadas, es un pastel chiquito de vainilla con nuestro glaseado de color azul. Y nosotros le vamos a poner un poco de granillo blanco en los lados para decorarlo y al final nuestro número. Y para terminar le vamos a poner el número 1 para que quede increíble. Y así de fácil quedó nuestro Smash Cake. Yo soy Ana Figueroa, acuérdense de dejarme sus comentarios, denle clic en like y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!